Hay que situar la cosa dentro de un panorama de crisis de moral colectiva. Éramos los chicos de la posguerra, estos. Estos yo lo teníamos mal, pero muy mal. Yo me quedo maravillado cuando me hablan de mi época, de mi juventud, como si esto fuera el desierto del Sahara. Pues porque teníamos carencias de todo, de todo, de todo, de comida, de ropa, de... ¿Quién tenía reloj para llevar aquí puesto? ¿Quién tenía reloj? Y que todos fuéramos unos analfabetos que fuéramos, en fin, desnudos por las calles, con una hoja de parra en las partes usodichas. La guerra y la posguerra trajeron un aumento enorme de la prostitución. Se encontraban prostitutas por todas las partes, por todas las zonas prácticamente del Raval. Era una prostitución muy miserable. La mayoría de las prostitutas en aquella época, pues, con un poco de... Se conformaban con un poco de comida, incluso, o poder dormir en un sitio caliente. Entonces, claro, al crecer tanto en la prostitución, tuvo que crecer como consecuencia de esos dos canales de afluencia de prostitución, tuvo que crecer también el lugar destinado a albergar a las que no querían meterse en una casa de prostitución. Claramente, una casa de prostitución era ya lo que se dice reconocer la condición, porque tenían que pasar los reconocimientos y se les daba el carné. Por lo tanto, ya era una cosa que muchas se resistían a esto. Era muy difícil poder llegar a una dona. De todas maneras, las dones se ponían como podían entre los hombres. Y aquí toco por aquí, y aquí toco por allá. Y los hombres se ponían... El ambiente se anaba caldejando y los hombres se ponían calent. Y entonces, de tanto en tanto, veías que pujaba un por las escaleras. Y había unas escaleras y a dalt, y había la dona que portaba todo el negocio que cobraba. Y cobraba, llavors, un duro, 7 o 10 pesetas, difícilmente pujaba más. Y había algunas que eran una mica más caras, de 15 a 25 pesetas, pero eso ya era para ir con sabata fuerte ya. Bueno, aunque en el censo oficial en aquellos años se hablara de un número, más o menos, de unas 1.144 prostitutas fichadas, se quedaba bastante corto con la realidad que se respiraba por las calles del barrio chino. El aumento de prostitución en aquella época de hambre y miseria fue considerable. Había demasiadas prostitutas y pocos clientes. Ahora bien, había muchas chicas que no se querían meter en el régimen de casa de prostitución. Y entonces, claro, ejercían la prostitución por su cuenta. Entonces, claro, estas eran las clientas habituales y las que constituían la máxima clientela de los muebles. Según datos del gobierno civil, existían en aquella época unos 118 muebles. Y la mayoría de ellos estaban implantados en el antiguo barrio chino y en la zona del Raval. Yo tan es así que la cifra es 117, hasta la puedo aceptar como casa de prostitución, pero como muebles me parece excesivo.